Me pongo a girar Pero bueno, contanos un poco, ya estuvimos haciendo una entrevista La hizo Guido, también le mandamos un abrazo a Guido Él te entrevistó mucho mejor de lo que te voy a entrevistar yo Así que él se dedicó a la parte científica Yo quiero conocer un poco más al Miguel de Buenos Aires Al Miguel de Rionegra, al Miguel de Persona Vos estás viviendo hace cuántos años fuera del país? Fuera del país? Desde el 78 Me fui en el 77 No, me fui en el 78 Al principio del 78 He terminado el colegio secundario en el 77 Es decir, en diciembre En enero ya Emprendí para el norte Ok, y te fuiste al mismo lugar donde estás viviendo ahora O estás viviendo en otro lugar? No, no, en la costa opuesta Me fui al estado de Nueva York La Universidad de Cornell Que queda en el estado de Nueva York Ahí en el centro del estado de Nueva York Así que llegué en medio de Uno de los peores inviernos En Mocasines llegué Ok Y había nieve y hielo Por todos lados Me caía cada una cuadra Resbalaba y me caía en el traste Así que estaba muy poco preparado Algo esto contaste lo tenía en el planetario Pero, ¿por qué Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos? Y bueno, porque Esa era la meca de, digamos De la investigación espacial El proyecto Apolo y Viking Así que para mí era bastante clara la cosa Bueno, la Unión Soviética también Pero... Estaba más lejos, estaba más complicado Era un poco más complicado Y le tenía más simpatía a este lado De la cortina de hierro ¿Hablabas inglés, Sean? No ¿Y cómo fue llegar ahí sin hablar de idioma? La teoría la sabía perfecta Porque eso es lo que me enseñaba en el colegio La gramática... ¿Tuviste inglés en el colegio ya en esa época? Siempre En aqu... No sé cómo es ahora Pero en aquella época Yo nací un par de años después Y no tuve inglés en el colegio Ah, no me digas No, yo estuve inglés En todos los años en el colegio Pero no practicábamos la conversación Y el oído Claro Así que me costaba mucho Este... Poder este... Comunicarme Así que ese era un problema Ese era el primer problema Que tenía que superar Para mi carrera, ¿no? Para poder hacer lo que yo quería hacer Así que fue... Eso fue la parte Una de las partes más difíciles Fue superar el tema del inglés Y el tema cultural también Porque eran... En aquella época Este... Antes del internet Antes de la globalización Las diferencias culturales Eran mucho más grandes ¿Qué recordás que era? ¿Qué te shockeó? Además de la escarcha de... La música disco Claro, ya está en plena época Estaba en pleno auge de la música disco Y yo no entendía nada ¿Vos acá qué escuchabas? Los Beatles Bueno Y bueno Había música nacional también Sí Este... Pero... Y te digo Acá... Yo cuando volvía de vacaciones Le contaba La onda de la música Las discotecas Este... Porque no tenía ni idea Y yo creo que llevó dos años Por lo menos Ponerse al día Así que... O digamos que todas esas modas Que yo decía Eso no va a andar nunca en la Argentina No, pero a la larga Todo llega, ¿no? Sí Bueno, entonces Llegaste recién terminada la secundaria Me decías Sí Llegaste allá ¿Y qué estudiaste? Bueno, al principio tenía Estudié inglés Para pasar el examen de inglés Sí Este... Y... Y me costó entrar a la universidad Intenté ingresar a Cornell Este... Pero no... Este... Tuve que tomar un examen de ingreso Que se toma Desestandarizados Y a pesar de que saqué bastante buena nota Fui sin prepararme ni nada Porque no sabía que tenía Que tomar el examen Y este... Así que aparecí Medio de colado al examen Y... Y no me aceptaron en Cornell Así que fue a la universidad Que quedaba más cerca Que era en Syracuse En la ciudad de Syracuse Syracuse University Y me anoté Ingeniería electrónica Porque yo había ido A la escuela electrónica Al Pío Nono Entonces... Este... Como... A mí me gustaba más la parte aeroespacial Que la electrónica Pero en ese momento No es cierto Decidí Porque no había encontrado La vuelta todavía Que significaba eso Este... Decidí meterme en electrónica Porque era que yo Algo que yo ya sabía Y necesitaba algo De que agarrarme No es cierto Claro Este... Y para poder afianzar Digamos La confianza Este... Y adaptarme a un lugar totalmente Digamos Este... Extranjero para mí Así que estudié Ingeniería electrónica Ingeniería electrónica Hay un montón de gente acá Que también había estudiado En Argentina Lo mismo Que... ¿En qué te sirvió eso Después en tu carrera Digamos Toda la parte de Ingeniería electrónica? Mirá Este... Este... Nuevamente Me... Me... Me ayudó mucho A... A... Digamos A afianzarme Digamos Este... Y sacar las buenas notas Porque yo Mucho lo había estudiado Bueno, pero ¿es aplicado? ¿O te llegabas así Sin estudiar los exámenes? Eh... No, no Estudiaba Estudiaba Pero venía con la ayuda De haberlo visto mucho En el colegio secundario Este... Por ejemplo Habíamos visto cálculo matemático En... En el colegio secundario Y en la universidad Vos podés tomar exámenes Para saltar esos cursos Ah, ok Este... Pero yo no Yo dije no Tranquilo Sí Este... Y... Y nunca le dije al profesor Que yo había tomado Así que creía que era un genio Que era muy bueno Este tipo Que es rápido Que aprende Pero eso me dio Digamos Un poco la confianza ¿No es cierto? Sacar buenas notas Para después Sí ingresar A una universidad Que me abría las puertas Que fue el MIT Y ahí donde estudié Aeronáutica y Astronáutica Sí Este... En la especialidad De guiado En aviación y control O sea Ya eso era una especialidad Ya existía como especialidad Dentro de la carrera Sí, ya existía Yo no sabía Cuando yo veo Este... Digamos Las carreras Que se podían hacer En el MIT Aparece guiado En aviación y control Y en la descripción Digo Esto era lo que No sabía el nombre Claro Pero en el momento que lo veo Este... Digo Esto es exactamente Lo que yo quería Y encima de eso Resultó ser De que El MIT recibió El primer contrato Del proyecto Apolo Fue al MIT Para construir El sistema guiado En aviación y control Este... Así que mis profesores Fueron Este... Partícipes Y los que diseñaron El sistema guiado En aviación y control De Apolo Así que No podía tener Una mejor Una mejor introducción A ese mundo Y conectarme Digamos Con lo que después Fue el resto De mi carrera Y eran muchos En el curso O sea Había mucha gente Estudiando eso Y no No tanto Bueno Éramos 15 o 20 personas Más o menos Y sabes de eso Que pasó Digamos Se siguieron Trabajaron Son colegas tuyos Hoy en día No tengo mucho contacto Con todos ellos Honestamente Bueno Algunos Conocí argentinos Que somos grandes amigos Algunos se volvieron Pero Este... Y bueno Sí Bueno Y en el JPL Somos un montón De digamos Del MIT De otras camadas Digamos Y algunos tuvimos Los mismos profesores Sí Y fue directamente Fuiste a JPL O sea Como vos querías Trabajar en NASA Digamos Como ya de chiquito Era como quiero trabajar En la NASA Sí 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 Yo lo tenía bien claro Y bueno En la NASA Son varios laboratorios Todos creen Que es un solo edificio En Houston No sé O bueno Tenemos Cabo Cañaveral Sí O Cabo Cañaveral Pero en realidad Somos como nueve centros Por todos los Estados Unidos California Alabama Este Texas Obviamente Florida Este Maryland Y Virginia Para decir Uno de los De los pocos ¿No? Y este Pero yo ya sabía Yo ya sabía Del JPL Por el proyecto Viking Que aterrizó El primer La primera nave Exitosamente En la superficie De Marte Así que yo ya sabía Del Jet Propulsion Laboratory También sabía De Carl Sagan Porque era uno de los Digamos Científicos Más conocidos Que daban noticias Sobre Sobre Este El proyecto Viking Así que yo ya tenía Bien claro Qué parte de la NASA Yo quería trabajar ¿Y de Carl Sagan Qué te gustaba? Habías leído Habías visto Cosmos Antes de Cosmos Antes de Cosmos Esto es antes de Cosmos Yo lo sabía Simplemente Por las noticias Que yo leía En los diarios ¿Cómo te informabas De eso? Porque digamos El diario Pero era algo Que salía Salía las noticias Por el diario Y por el noticiero De la noche Punto Pero esas cosas Digamos no sé Se lanza la sonda O se lanza la transmisión Por ahí sí sale Pero por ahí hay cosas Más chicas Que no llegan al mainstream Sobre todo en una época Pre internet y demás Por ahí no sé Carl Sagan No sé si era Un autor publicado O era alguien Yo te digo Nuevamente Lo leía No es cierto Que yo me recuerde No es cierto Los artículos En el diario Y me acuerdo Que había hecho Tuve un recorte Y tenía un librito Con todos los artículos Un scrapbook De Sega Un scrapbook De Projecto Viking De los cuales Muchas veces Él salía Pero no había Otro contacto Honestamente No había otro contacto Pero por algún motivo Digamos Después Obviamente Lo que Utilizábamos mucho En aquella época Era el National Geographic Que era una revista Que todavía existe Donde tenían Toda una sección Después de varios meses Del aterrizaje Dedicadas al Viking ¿No es cierto? Así que ahí también Me pude interiorizar Un poco más Sobre el proyecto Perfecto Viste el otro día En el planitario Como que ya esté justo tarde ¿No? A eso O era otra misión En contraste Como que ya esté justo A último momento ¿De cuál? De hermano Conocera de Viking Cuando ya estabas trabajando No, yo El Viking Me enteré Yo estaba en el colegio secundario Entonces fue en otra misión Que justo entraste Bueno Hoy voy a contar la historia Ah bueno ¿Te lo querés saber? Te lo digo No, no, no No espoilemos Dejémosla para la charla Ok Lo dejamos para la charla Este Pero sí, sí, sí Este Es interesante Un dato Ya vas a ver Perfecto Bueno Y yendo más para en la actualidad ¿Se puede contar? O no sé si es parte de la charla En que estás trabajando hoy en día Sí, sí, sí Lo nuestro no es secreto para nada Este Siempre está abierto Estoy trabajando en la misión Para traer las muestras De que Perseverancia Está tomando la superficie de Marte Este Traerlas de vuelta Traerlas de vuelta Traerlas a la Tierra Traerlas por primera vez Sí, por primera vez Sí, sí Para analizarlas Y poder determinar Si Marte tuvo vida En alguna época ¿Cómo fue eso? Contaste también Que al principio De las primeras misiones Trataron de determinar eso Y que fracasaron en ese sentido Exactamente Viking Claro, Viking Viking fue a A determinar que hubo vida Pensaba Pero fue a detectar vida presente Digamos Vida activa presente Eh Un poco, digamos Eh Erróneo, digamos En la estrategia En ese momento En cuanto era demasiado Este Este Eh Ambiciosa Te diría Eh Y bueno Y no encontraron vida En esa mente Y bueno Y esa parte de la historia También Sí Perjudicó mucho El programa de Marte Porque digamos Lo desinfló Claro Lo desinfló Venían con tanta Expectativa De encontrar vida Y no la encontraron Así que Pero Ahora digamos Vamos a buscar Fósiles de vida Porque En la superficie de Marte Están tan inhóspita Que si hubo vida No Es muy Muy poco probable Que Que digamos Esté activa ¿No es cierto? ¿Estás al tanto De todas las noticias Que están saliendo Todos los rumores Todas estas cosas Sobre la vida extraterrestre Justo hoy tuvimos una charla De astrobiología No de rumores Sino bueno Hablando un poco de astrobiología Personalmente no pude verla Pero bueno ¿Estás al tanto De todo esto Que se está ahora hablando Del pentágono Del tic tac Mira Si leo No demasiado Porque ya Siempre anticipo La respuesta La respuesta es La de siempre Analizamos todos Estos Este Contactos O Fotos O evidencias La mayoría La podemos explicar Y hay una minoría Que no la podemos explicar Pero No es nada Del otro mundo Así que Este Pero ¿Qué es? Pero no la podemos explicar Pero no sabemos Lo que es Así que Siempre te quedas Te quedas medio así Viste La diferencia Es que ahora Digamos Alguna de las evidencias Que uno ve Es del Digamos Del Departamento de Defensa De Estados Unidos Claro Tenés el video Y Y no es de un Pibe Digamos Que aparte agarró El peor celular Que tenía disponible La peor cámara En su momento Porque siempre que aparecieron Esos fenómenos Están grabados En una calidad Horrorosa Horrorosa Sí Pero Acá tenés al pibe Siguiéndolo Con alguna forma De trackear Que hasta el día de hoy No sé si es puramente visual Por lo cual sería Digamos Una forma de información O es el radar O es el radar Que sería otra forma De información Mucho más interesante Porque significa Que hay algo Que podés tocar Claro Que no es simplemente Un espejismo Digamos O algún fenómeno óptico Sí, sí Eso no Eso sí lo buscó Pero no he encontrado Esa evidencia Y tengo que decir Que no No la dan Porque no quieren Tampoco Revelar Qué tipo de sensores Tienen esos aviones De guerra Lo cual yo creo Que el enemigo O los Ya lo debe saber Muy bien Pero de todas formas Me da mucha curiosidad El hecho de que Sí, ahora Hay evidencias Y las fuerzas armadas Te dicen Esto no es camelo Esto es lo que pasó Sí Pero igual te dicen Que no Que no es nada Hay cierto temor Yo creo El temor más grande Que tienen Que es el motivo De muchas De estas investigaciones Que sea un breakthrough De algún De alguna nación De otro país Claro Que no es cierto Lo cual Es poco probable Pero Puede ser No es cierto Casi debería Requerir El descubrimiento De unas leyes De las naturalezas Nuevas Que no sabemos Porque la forma Que se mueven Estos bichos No se podría hacer Con la tecnología Que tenemos El conocimiento La ciencia Que nosotros tenemos Claro Así que está interesante Me llena de dudas Pero me frustra Porque al final No aprendes nunca nada Claro Y a ver Te llevo a otro terreno También No sé si es polémico Pero 2023 Estamos casi Terminando el año Estamos en 2024 Y yo siempre vi Un pin O un sticker De la NASA Que siempre me gustó Que es Not flat We checked ¿Cómo es posible Que en 2023 2024 Y recuerdo La demo Justamente en Cosmos De Carl Sagan Demostrando cómo Se podía probar La curvatura De la Tierra Con los dos palitos Con los dos lápices ¿Cómo es posible Que estemos llegando A esta época De la humanidad De la ciencia Y haya Una minoría Pero bueno Que siga empujando Ese tipo de ideas De que la Tierra Por ahí no es redonda O esas cosas No, es trágico Honestamente Es trágico Y me da mucho miedo Porque Eso es ¿Cómo se dice? El tipo de iceberg Un poco La puntita Del iceberg No sé cómo se dice Se dice la punta Del iceberg En el sentido De que Eso es bien obvio ¿No es cierto? Digamos Que la Tierra Redonda ¿Cómo sabemos Que la Tierra Redonda? ¿Hace cuánto Se sabe eso? Es mucho más fácil Decir Probame Que la Tierra Es plana Me parece Que es donde Debería estar La evidencia En las personas Que dicen esas cosas Al principio Me parecía Que era un chiste Honestamente Después me di cuenta De que De que De que no Que esta No sé si esta gente Se rebelaba En contra De la realidad Un poco De este Rebelión En contra De Digamos De la realidad Digamos Me rehúso A creer en la realidad No me parece Muy útil El concepto Pero me da miedo En el sentido De que Este es un tema Que es bien claro La cuestión El que cree Que es plana Es porque quiere Creer que es plana Pero en una democracia Imaginate Otros Los temas Mucho más complicados Que no es tan claro Si es redonda O ¿No es cierto? Y bueno Y crean Teorías conspirativas Digamos Que son muy Dañinas Para una sociedad Y que Pero tienen La misma Digamos Dinámica De esas personas Que dicen Esto fue lo que pasó Vos Vos tenés que probar Que no pasó No Vos tenés que probarlo Porque vos Que decís Que Digamos El equivalente Que la tierra es plana Yo no voy a Mover un músculo Probando Tu teoría ¿Me entendés? El caso de la tierra De plana No hace mucho daño Pero hay otro Pero hay otros temas Si fuera solamente eso Sería hasta divertido Sería hasta divertido Digamos Podés hacer el club De la tierra plana Es una especie De Digamos De Yo qué sé Viste De De centricidad Digamos Que uno lo puede aceptar Como Casi una muestra De arte Digamos Pero Lamentablemente Yo Esa forma De pensarla Vean temas Mucho más serios Que en una democracia No estoy hablando Estoy hablando De varios países No estoy hablando De la Argentina De Estados Unidos Lo veo En todos lados Puede hacer mucho daño Sí, tal cual Bueno Muchas gracias Miguel Ahora en un ratito Tenemos tu charla Acá en el escenario principal Lo van a poder ver online Si nos están siguiendo De sus casas Un honor Tenerte acá En Nerdearla Y seguimos con mucho más De lo que queda Del último día En Nerdearla Muchas gracias Estamos muy contentos De estar acá Gracias a ustedes Vale